TENER LA RESIDENCIA PERMANENTE Y CONTAR CON UN REGISTRO CRIMINAL NO SIEMPRE ES SINÓNIMO DE DEPORTACIÓN. UN HOMBRE DE CALIFORNIA LOGRÓ EVITAR SER REPATRIADO GRACIAS A LAS HERRAMIENTAS LEGALES QUE UTILIZÓ SU ABOGADO. AHORA INICIA NADA MENOS QUE EL CAMINO A LA CIUDADANÍA. MARÍA PABLO OCHOA CON SU HISTORIA. LEONARDO INICIA UNA NUEVA ETAPA. POR FIN TRAS CINCO AÑOS DE BATALLAS LEGALES, EL JUEZ DECIDIÓ QUE PODÍA MANTENER SU RESIDENCIA PERMANENTE, A PESAR DE HABER SIDO ACUSADO DE VARIOS DELITOS GRAVES. PERDER MI RESIDENCIA ERA PERDER MI FAMILIA, TODO. EN SU HISTORIAL SE REGISTRAN MÚLTIPLES DELITOS QUE INCLUYEN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y VANDALISMO. PAGÓ POR CADA UNO Y LUEGO FUE A UN CENTRO DE DETENCIÓN MIGRATORIA. DESDE ALLÍ, GRACIAS A UN PERDÓN Y A QUE SU HERMANA CIUDADANA OBTUVO LA RESIDENCIA PERMANENTE EN EL 2010. ELLA PIDIÓ A MI MAMÁ Y MI MAMÁ ME ARREGLÓ Y POR MEDIO DE PETICIÓN DE MI HERMANA Y MI MAMÁ PUES LOGRÉ LA RESIDENCIA. SIN EMBARGO, EN EL 2012 SURGIÓ UNA NUEVA DEUDA CON LA JUSTICIA, DEUDA QUE TENÍA DESDE EL 2008 Y QUE INCLUÍA ALTERAR RÉCORDS PÚBLICOS Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. POR ESO ENTRÓ EN PROCESO DE DEPORTACIÓN, PERO ESTO NO LO DETUVO, BUSCÓ AYUDA DE UN ABOGADO. HAY CERTAS ESTRATEGIAS, CERTOS MOVIMIENTOS QUE SE PUEDEN HACER DENTRO DE ACOTE Y MIGRACIÓN PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DE UN DELITO. EN EL CASO DE RUEDA, EXPLICA, SE PRESENTARON ARGUMENTOS PARA DEMOSTRAR QUE LOS DELITOS, A PESAR DE SER GRAVES, NO TENÍAN CONSECUENCIAS MIGRATORIAS. LOS DELITOS QUE ÉL COMETIÓ ANTES DE LA RESIDENCIA, SE UTILIZÓ LOS PERDONES PARA PODER NULIFICAR LAS CONSECUENCIAS. LEONARDO SE ARREPIENTE DE SUS ERRORES Y AHORA, CON UNA NUEVA OPORTUNIDAD, SE PREPARA PARA TRAMITAR LA CIUDADANÍA. EL ABOGADO INSISTE AQUELLOS QUE TIENEN ANTECEDENTES DELINCUENCIALES QUE SE ASESOREN CON ALGUIEN ACREDITADO, PUES NO TODOS LOS CASOS SON IGUALES, NI LAS MISMAS ESTRATEGIAS SE PUEDEN APPLICAR EN TODAS LAS SITUACIONES. EN LOS ÁNGELES, MARIA PAULA OCHOA, NOTICIAS TELEMUNDO. Y RECUERDEN QUE ESTA NOCHE TENEMOS NUESTRO JUEVES DE INMIGRACIÓN, DONDE LA ABOGADA ALMA ROSA NIETO CONTESTA SUS PREGUNTAS EN VIVO EN NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK, ESO ES A LAS 10 DE LA NOCHE, HORA DEL ESTE, 7 HORA DEL PACÍFICO. LATINOS EN ESTADOS UNIDOS QUE PODRÍAN VOTAR ESTE PRÓXIMO 8 DE NOVIEMBRE, NO TODOS VAMOS A SALIR A VOTAR, VAN A SALIR A VOTAR. ¿POR QUÉ? ¿QUÉ LE DIRÍAS A NUESTRA GENTE?